Una prostituta ha matado a su cliente apuñalado. Ocho apuñaladas en total. Samuel, yo conozco a esa chica de antes. Una cuadra que haya matado en él. Esa mujer está protegiendo a alguien. ¿Piensan seguir tomándose cada caso como algo personal? Cuando creamos que son inocentes, sí. ¡No, no, no! ¡Habla el coche! ¡Habla el coche, te digo! ¿Por qué lo apuñaló? ¿Alguna vez te has acostado con un hombre sin querer hacerlo? Caronte, el lunes a las 10.45, en 4.